Hola, yo soy Maxi Sanguinetti, soy humorista gráfico y comunicador social, y junto a Fernanda Puglisi, que es mi compañera, tenemos a cargo un proyecto editorial que se llama Abrazo Ediciones Paraná, que llevamos editados cerca de 40 libros, libritos de humor gráfico, de poesía, de narrativa y bueno, yo les traje para compartir un texto que a mí me marcó mucho de chico, lo descubrí en un canje de revistas un canje de revistas era un lugar donde había revistas y libros usados, y uno podía cambiarlo por algunos libros que uno tuviera en su casa, yo tenía un ritual que era ir a cambiar libros de historietas, revistas de historietas básicamente, y un día me encontré con esta maravilla, la Mafalda 3, que fue una entrada en un universo mágico que me decidió a incursionar en el humor gráfico y en la historieta, y también fue esta historieta la que me inició en los Beatles, ese famoso conjunto de música inglés y ya del mundo todo y fíjense acá, en el epígrafe del número 3 de Mafalda, está dedicado a los Beatles, este libro así que Mafalda también fue la culpable de mi devoción por esa banda de música tan linda miren a los lugares a los que puede llevar la lectura de una revista o de un libro y más si es de humor gráfico y de historieta bueno, nos vemos